hay equipos que en el pasado alcanzaron la máxima gloria en las competiciones europeas pero que en la actualidad no están pasando por sus mejores momentos este es el caso del equipo inglés del ip suis town el ip suis town fútbol club son también conocidos como los azules los town o los chicos tractor es un equipo de fútbol profesional con sede en la ciudad inglesa de ip suis en la región de suffolk los mayores éxitos del club fueron la conquista de la liga inglesa en 1962 como recién ascendido aparte han conseguido dos campeonatos de la liga inglesa cuentan también con una copa de inglaterra lograda en 1978 su mayor éxito en su historia fue sin duda ser campeón de la copa uefa en 1981 sus partidos como local lo disputa en el estadio portman road ha sido el estadio del ip suis town desde 1884 el estadio sufrió muchos cambios a principios del 2000 esto aumentó su capacidad de 22 mil 600 a 30 mil 311 espectadores es el estadio de fútbol más grande en capacidad de la región de hasta anglia el récord de 38.010 espectadores se estableció en un partido de la copa inglesa el league united en 1975 el club fue fundado como un equipo amateur en 1878 conocido como ip switch association hasta 1888 cuando se fusionaron con el ip suis club y club para formar el ip suis a un fútbol club en 1935 se convierte en un club profesional el ip suis fue elegido para participar de la fútbol ligue en mayo de 1938 inmediatamente fue inscrito en la tercera división sur donde permaneció hasta 1954 en la que se consagró campeón y logró el ascenso a la segunda división el club despeñó nuevamente la siguiente temporada la tercera división sur donde no logró buenos resultados hasta que scott duncan fue reemplazado por el ramsey en 1955 el equipo logra hacerse con la tercera división sur en 1957 retornando a la segunda división esta vez el ip suis logró establecerse como uno de los mejores equipos logrando el campeonato de la segunda división en 1961 eso supuso su primer ascenso a la first division la máxima categoría del fútbol inglés en aquella época en su primera temporada en la máxima categoría del fútbol inglés ip suis logra la hazaña de consagrarse campeón de la first division como recién ascendido ganaron la liga con 56 puntos a tres puntos de ventaja del segundo clasicado el barley hasta la fecha es su única liga inglesa ganada como campeón del fútbol inglés ip suis participa de la copa de europa de 1962 a 63 después de derrotar por 14 a 1 al club maltés floriana pierde contra el milán en octavos de final el gran entrenador ramsey deja el club en abril de 1963 para hacerse cargo de la selección inglesa con la que posteriormente en 1966 se consagra campeón de la copa del mundo dos años después de consagrarse campeón de inglaterra el club desfinde nuevamente la segunda división en 1964 recibiendo 121 goles en 42 partidos después de cuatro años en segunda el club alcanzó en 1968 el regreso a la primera división y se mantuvo en ella durante los próximos 18 años con bobby robson como entrenador terminan terceros en 1973 esto le llevó a su primera participación en la copa de la uefa de 1973 a 74 en la primera ronda eliminan al poderoso real madrid y su racha de triunfos continua eliminando en las siguientes dos rondas al hacia roma y el tuente holandés antes de que en los cuartos de final fuera eliminado por el locomotivo eipzig de alemania oriental en los siguientes años en la década de los 70 el club se convierte en un habitual en las liga inglesa logra terminar en los puestos de privilegio en 1975 fue tercero en la tabla a sólo dos puntos del campeón derby county en 1978 a pesar de terminar en la liga en décimo octavo lugar y escapar por poco del descenso si logra llegar a la final de la copa inglesa ante el arsenal bajo las órdenes de bobby robson y gracias al gol decisivo de roger osborne el ipsuite gana su primera copa inglesa por 1 a 0 en la recopa de europa de 1979 llegan hasta los cuartos de final donde es eliminado por en barcelona por el doble valor de goles fuera de casa en inolvidable se convierte el año 1981 ese año y el siguiente logran ser dos veces subcampeones de la liga inglesa en la copa de la uefa harían la mejor temporada de su historia ganando por primera vez un título europeo ante la zeta alcmaar holandés en su camino a la gloria europea eliminaron a equipos como el aris salónica al bohemians de praga al wice o lo es polaco al saint etienne y francés y al colonia alemán en semifinales volverían a participar en la uefa las dos siguientes temporadas pero en ambos casos fueron eliminados en primera ronda a finales de 1982 su entrenador leyenda bobby robson abandona el club para convertirse en seleccionador de inglaterra cabe destacar que en el período desde 1973 a 1983 el ips y participó durante nueve años en competiciones europeas fue sin duda su mejor época 3 18 años seguidos en primera división no pueden evitar en 1986 su descenso a segunda como recién ascendido logran participar en la primera temporada de la recién creada premier league en 1992 a 1993 y manteniendo la categoría en 2001 gracias a un sexto puesto en la premier league logra volver a jugar competiciones europeas pero por desgracia un año después en 2002 descienden de la premier league siendo hasta ahora su última temporada disputada en la premier league los años sucesivos el club milita en segunda división y en 2019 no puede evitar el descenso a la tercera categoría la league one el ips y tiene una larga y fiera rivalidad con el norwich city sus vecinos más cercanos al norte de norfolk con quienes han disputado el istang y and derby 134 veces desde 1902 mils ostenta el récord de partidos jugados para el ips y town entre 1966 y 1982 realizó 741 partidos para el club máximo goleador histórico es ray crowford con 203 goles entre 1958 y 1969 bobby robson entrenó al club en 709 partidos entre 1969 y 1982 convirtiéndose en una auténtica leyenda del ips y town y esto es todo por hoy amigos como siempre os espero en el próximo vídeo te ha gustado el vídeo quieres saber más de otros equipos entonces no lo pienses más y suscríbete al canal de youtube de clubes del mundo publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta